Música Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Me imagino valorados. Ah, muy bien. Y cuidar siempre sobre su sitio. Porque de eso, en otras situaciones, las emociones, todo tipo de situaciones, me da más de que el mismo corazón está respondido de forma, como voy a decir, biológica. El tema de hoy es el papel de entreneros, entreneros, de la implantación, de los capacos, 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 de los capacos. Bueno, para iniciar, vamos a ver que un marcapazos, que es un aparato eléctrico, que tiene estímulos eléctricos repetidos al corazón, para controlar el ritmo de la frecuencia. Y bien es cierto, nosotros, cada uno, tenemos tipos específicos naturales, que nos llevan a cierta cantidad de frecuencias. Iniciamos, y se considera la frecuencia cardíaca cuando sus homónimos actuales, ya dicho, cardíacos no funcionan. Entonces, los parámetros, aparentemente, de las frecuencias cardíacas, están estipulados entre 70 y 100. Por encima, vamos a ver, por debajo de los 70, vamos a observar frecuencias de brávica. Entonces, a eso nos debe la colocación de un marcapazos transitórico. Y en efecto, estos marcapazos, como están de dos partes. Una es el generador de impulsos eléctricos, que nos va a ayudar, y finalmente los electrodos, que van a estar colocados en el generador de impulsos eléctricos. Es mínima, el mínimo envoltaje que va a contener. Pero aún así, se va a ayudar bastante. La estimulación eléctrica es el generador de impulsos eléctricos, que es una historia permanente. Dependiendo de cómo se va a evaluar ese ciento. A ver. El empleo de una u otra modalidad va a depender en sí, de lo rígido del trastorno que va a ser nueva utilización, que es revertible o permanente. ¿Cómo has visto? Es muy posible, en determinado momento, el marcapazos solamente nos sirva para una determinada acción. A ver, cuando ingresa un paciente a la mía coronaria o emergencia, es muy posible que en algunos casos, que sea revertible, porque de repente está utilizando otro tipo de medicación, que ocasiona en ti esta frecuencia que baja. O es un efecto, si va a ser permanente, ¿por qué? Porque hay una alteración del impulso eléctrico del nodo sinusal, que viene así, sino regular, va a la alteración del pulquín y nuevamente hace los impulsos eléctricos. Pero, ¿por qué? Por lo que el texto dice que el nodo sinusal. Que ya no se va a dar ahí, si no se va a dar en otro lugar, de repente, fuera de ese nodo sinusal. Entonces, vamos a ver que estas estimulaciones no van a ser adecuadas y, por ende, van a ocasionar otro tipo de frecuencias y para que se desatigar, también pueden ser aligables. Por otra parte, debido a esa rapidez, como se puede instaurar la enfermedad temporal y la gravedad de algunas situaciones, es decir, que se emplean esta terapéutica con una elevada mortalidad, morbi-mortalidad, que no resulta infrecuente el empleo de la enfermedad temporal como fuente para la estimulación farmacéutica. Una de las causas, a veces, se coloca unas gotas oftálmicas que se llaman tibolón. Y esas gotitas oftálmicas, ya nos cuentan nosotros, hacen que las frecuencias cardeanas disminuyen. A tal punto de que van por debajo de los sesiones. Y, como le digo, en relación a la... Y, entonces, una vez que retiramos de repente esas gotas a mitad, vamos a ver de que el estado de frecuencia va a estar atentizado. Pero, en otros casos, las frecuencias llegan a un punto tan bajo, de cuarenta, o, de repente, menos de treinta. Y es necesario tener que ser colocada en un marcapacito para dar lugar reciente a una colocación de marcapacito definitiva. Porque la estimulación es demasiado lenta. Tal es así que, este paciente, ¿ah?, es muy grave, que puede llegar a un... El objetivo es el sostenimiento artificial. Del ritmo cardíaco del paciente hasta que se usara el problema. Bien, por la desaparición de la causa que lo produjo, como hemos dicho anteriormente, o bien por la colocación de un marcapacito. Entonces, para esto, sí hay que evaluar el paciente. Entonces, generalmente, tomamos electrocardiogramas todas las mañanas para determinar a todo. Pero, específicamente, gente con este tipo de bloqueos, ¿no? Estaríamos hablando de bloqueos del primer grado, segundo grado, tercer grado, y generalmente a los que se les coloca. Marcapacito, como a pacientes de perpúdica, etcétera. Porque son bloqueos plenos, ¿no? Es un bebediente de la colocación. Se trata de una técnica afrodiláctica de algunas situaciones de alto riesgo o terapéptica cuando ya se ha producido un compromiso hemodinámico grave en consecuencia de una plenaritima. Aquí, sobre la estimulación diaporal, puede llevar a cabo diferentes formas, ¿no? Como la transversa, la transcutánea y, en otros casos, otra eticárrica, ¿no? En la transversa, así se domina porque se emplea una vía que no se la introducción de un electrodo hacia el retículo o auricular derecha o cavitaria. ¿Qué quiere decir eso? De que ingresa y es bien cierto cuando nosotros colocamos dependiendo de cómo esté el paciente podemos colocar marcapazos monocamerales marcapazos y camerales. Monocamerales aquellos que van solamente con un solo cable directo al retículo derecho. ¿No? Y bicamerales tanto la aurícula derecha como el retículo derecho. En esto estoy hablando de los marcapazos definitivos. En relación al marcapazo transitorio es uno solo y que va directo hacia el retículo derecho pero con una vista de la punta hacia la izquierda. Tirando hacia la izquierda. No es hacia la izquierda que está bien colocada y que en el momento de repente el paciente va a ver cualquier navaricado. La transcutánea se realiza la estimulación cardíaca mediante los electros externos aplicados por la piel en la cara anterior y posterior del paciente a nivel de torpes. Es especialmente indicado en casos extremos construgencia tiene el inconveniente de que la estimulación es dolorosa por producir dos piezas cinco miliamperios que es un niño por lo que generalmente es generación. Generalmente esta es la forma de colocación es por campaje tanto en la parte anterior y en la parte anterior. En algunos casos hay hospitales que tienen sino igual que el primero y las demás moléculas eficazes. ¿En quiénes están indicados los marcapazos? Cuando hay la diabétmia la simulación se utiliza aquí en esta de la intracción del marcapazo de efectivo y en situaciones potencialmente revertidas. ¿Por qué? La patología se refiere por la presencia del toque o fármacos o algunos cantornos como ya habíamos hablado las gotas de color o también puede ser por la aplicación de isoprolol que bien es cierto o sea baja la frecuencia pero también puede bajar la presión un poco mucho ojo algunos fármacos tienen a veces dos tipos de efectos y otros que solamente no son pueden ser por motivos hidroeléctricos por bloqueos por radicales sinusales por enfermedad del nódulo sinusal y con radicales sintomáticas y el síndrome de seno carotí a veces cuando se evalúa el paciente una piensa bueno hay un proceso de radicalia o un proceso de arritmia cardíaca pero finalmente tenemos que determinar si en realidad es una asfección cardíaca porque al final puede ser que sea otro tipo de enfermedad un caso que tuvimos anteriormente tres días y que no fue eso sino fue algo algo similar al al apéndice y al final es una consulta a cirugía y lo llevaron a operar pero a veces hay estas alteraciones no todos son iguales no todos nosotros somos iguales pero la reacción es en la cima de la antarquia arritmias la fibrilación ventricular de las arritmias ventriculares além de la y la fibrilación ventricular en la torsa de hoy la anáquica ventricular como como hicieron que de repente más adelante hablemos de diferentes tipos de arritmias porque toda una gama es una familia y dentro de la familia o sea existen diferentes tipos de alteraciones ritmo cardíaco la clicaria ventricular y a fármacos por efectiva clicaria sobre ventricular y otras indicaciones en la discusión sintomática de la cirugía cardíaca el material y método para realizar esta técnica con máxima seguridad para el propio paciente del equipo sanitario el lugar donde se lleva a cabo normalmente es el quirófano que debería cumplir unos requisitos mínimos tener el monitor el 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 equipo de rayos x pero generalmente cuando cuando se emplea para la colocación de un marco paso transitorio realmente lo que se utiliza más de evidencia esto esto queremos tener cifre a la mano es una cosa tan simple y tan sencilla pero que también es importante siempre el introductor de 6 o 7 frames que vamos a ver en la imagen el con el 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 generador de marcapasto transitorio y una fila de 9 volt de la cero es lo más importante que debemos tener a la mano si hay pacientes que viene de emergencia y lo requiere inmediatamente debemos tener estos cuatro cuatro materiales cortantes ahora dentro del establecimiento de emergencia ¿no? de material quíntico que trae par aguante estrés nosotros manejamos ¿no? las mascarillas el gorro cuatro campos descartables ¿no? campos descartables de tamaño grande dos para colocar al paciente uno para colocar a la mesita de mayo y para por si acaso vaya a caer campo y como ¿listo? dos paquetes de gas cinco por cinco uno para limpieza y finalmente para el término de tensión y el cloro de sodio a nueve por mil no heparina cinco mil unidades que en otras palabras equivaldría a un centímetro cúbico ¿ok? entonces siempre tener la mano en ese momento van a requerir fuera de eso vamos a necesitar de repente van a requerir ovidona llegada escéptica o en su defecto de arco llegado o isodines solucion dos heringas de diez centímetros franco de hidrocarina con lo que vamos a trabajar la boca de veinte para cargar veinte y diecio para cargar asilo carina y equipos de tres piezas ¿no? importa la risa y la tierra y lo de cero dos ceros depósito chico para depositar para cortar ahí el sodio y una mineral descartable para los desechos ¿no? que se va a trabajar el recalqueamiento ¿ya no voto? muy bien acá están viendo el introductor de este French este es bien aquí en la punta y en la parte final este es este es el introductor y acá está esto ingresa al revés por acá introductor esto es para iniciar la colocación de marcapasos no estamos hablando ahorita sobre entonces existen introductores de 6 de color naranja de 6 de color verde aquí estamos con el electrodo electrodo para marcapasos ¿no? también generalmente acá 6 frames 6 frames o 7 frames que acá en el introductor no hay interacción y finalmente el marcapaso transitorio siempre debemos tener si lo tenemos en un ofrecimiento debemos detener la frecuencia en el centro los voltios en 3 y los milivoltios en 3 también desde la de poder la primera baja y ya está aquí entonces hay que observar aquí la parte de vista de la negra y la próxima son dos cables que deben estar acá aquí ya está abierto listo para aparecer en el operativo nosotros somos los que vamos a estar apoyando al médico porque el médico ya debe tener las manos ya debe tener el electrodo listo ya ingresado acá en el introductor y su paso está ingresado dentro del paciente porque ya ha iniciado la función por eso se pide el glúte de sodio 9x1000 y poder ingresar no habíamos dicho esto anteriormente no no pasó transitorio transcutáneo no lo que se se coloca la parte anterior y la parte anterior es momentáneo y algunos algunos establecimientos siempre debemos tener en la mano un monitor un electrocardiograma para tanto en este caso de repente no tenemos un monitor como el electrocardiograma que está directamente la frecuencia 540 o está en el fin entonces debemos tener siempre en la mano el coche trondo el le café el coche trondo para cualquier situación debemos tener la turbina ¿cuánto sería la turbina que le colocar es que baja el agente también puede decir bueno hay apoyas 025 65 pero es la pregunta de interés ojo si el médico y el paciente empieza a bajar frecuencias a la mano nada patrocina de 05 verdad no 025 ¿por qué? porque hace un robot 05 05 miligramos la pregunta de mi otro muy bien los cuidados antes del procedimiento ¿no? entonces siempre hay que hacerle firmar que es el procedimiento tomado la 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 ya firmado el procedimiento porque hoy en día no dice ya vamos a colocarle en otra parte no he autorizado las habilidades o el mismo paciente ¿no? entonces es necesario de eso una evidente informar al paciente la clara procedimiento que se va a realizar la procedimiento explicación de la técnica que se va a realizar y otras cosas más aparte de eso para conseguir su máxima colaboración entonces es el apoyo psicológico lo que nosotros tenemos que tener el paciente cuando un paciente con procedimiento no se explica qué es lo que va a pasar qué van a realizar el procedimiento y de repente no está dispuesto para un procedimiento entonces hay que tenerle darle calma apoyo al paciente todo en el mismo procedimiento debemos tener como dije ya la monitorización de síndromos vitales de síndromos cardíacas para ver cómo está generalmente no está arriba acá porque me canegí no veinticuatro cincuatro no se va a a medida que baja a la playa ahora que ya está terminando ya ya terminando que no van a la playa que es un cien por ciento pero cuando sube con la falta va distribuyendo la oxigencia entonces la legislancia de las clínicas de las importantes vitales paciente atravesa el monitor durante una revisión de la técnica para identificar cualquier rango para la máxima intensidad durante el mantenimiento entonces evitar muchas situaciones que estamos haciendo bien tengan en cuenta repito nuevamente para cualquier procedimiento tiene que tener conocimiento qué es lo que va a ser médico y qué es lo que vamos a hacer nosotros no porque si estamos en pleno procedimiento estamos antes y de repente le decimos la colega o le dice la autora o la doctora va a tener la tarta ustedes vienen una comería salada y acá está la doctora de donde están los guantes y letra ¿no? siempre hay que guardar esa la limpieza de todo no podemos darnos el lujo de que bueno todo esto ya no funciona ¿por qué? porque ya no está estamos por el hecho de haber entregado los y adoptando y conociendo eso ¿no? entonces evitemos eso no solamente en el procedimiento de lo posible la colocación de temporal transverso es una técnica de que en la tinta viene un equipo interdisciplinario formado por médico de primera técnico porque en todo momento vamos a estar detrás de ello observando pintor si hay cambios no hay cambios para eso tenemos nosotros ya preparado el material que vamos a utilizar los aparatos no vamos a ir a última hora o desplazía dos cuárdas regresamos y nos tiene toda la mano de esa manera no tiene ningún inconveniente las días de inserción de la colocación del eléctodo están perta puede ser en la femoral en la subclamia en la vena oraquial pero generalmente se utiliza la subclamia en algunos casos también debemos evitar que bueno los médicos se utilizan en la subclamia y vamos a hemodinamia no así y anteriores y un poquito lo que nos dificulta porque nosotros vamos a hacer un bolsillo para colocar el marcapazo definitivo entonces es conveniente que entonces a todos procedimientos que van a tener que el paciente monitorizado va en todo momento va a cambiar su demodinámico recomendable esta comunicación con el paciente dicho siempre y cuando el estado la verdad es la parte entonces ven acá no está por el lado de clave no está por encima este es el introductor aquí está ingresando el electrodo para paso en algunos casos utiliza este tipo de protector no todos tienen este tipo de electrodo pero finalmente cuando ya está acá está de este sujeto hilo no 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 la salida y igual para que tampoco no haya salida todo de marco paso finalmente si no contamos con este corrugado que antes sería entonces el doctor o el médico la doctora cuesta esta parte no hasta el final también por acá va a estar el generador la post colocación la monitorización del paciente una dos la solicitud de reyes aquí para ver cómo quedaron este matapache hay que tener mucho en cuenta de los de los análisis de laboratorio porque a veces ingresó con una hemoglobina de 15 pero después del procedimiento estaba en 11 más adelante estará en 9 entonces qué es lo que pudo haber ocurrido en este caso de repente ha habido una tentación de de la de todo de marcapaso y haber cobrado no así que haber cobrado y está está pasando internamente entonces eso hay que observar no hay problema pero si está aquí inmediatamente las reparaciones y haber eso entonces hay que también utilizar eso en todo caso de su defecto a un a una sala de procedimiento comerciales de operaciones no a ecodinamia y observar bien si tú cómo se encuentra ese vector de marcapaso y el electro de control entonces esto nos va a dar la pauta que si hay procesos de espiga hay que espiga de espiga es una de si hay está funcionando porque al final vamos a observar tenemos el definitivo y vamos a observar nuevamente las espigas y mantener una vía venosa permeable y administrar fámacos casos intelectos de repente el patiente que pasó esto no no ocurre es muy muy difícil pero un 2% de de todos los 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 pero todos la mayoría es entonces ahí tenemos que utilizar entonces igualdad ocurre de que en ese caso eso vamos a tener que utilizar dopamina para que de esta manera también solución de cloruro acción para que para que para que tenga volumen y están todos están haciendo las consultas de urgencia muy bien acá vamos a observar un electrón de bloqueo completo si yo diría de 30 a 40 de frecuencia cardíaca y en lenta ¿no? el QRS la onda T vamos a seguir acá no se observa nada empecemos a observar QRS onda T ¿qué más sigue? ¿qué onda sigue? no hay onda P ¿no? no hay onda P entonces entonces significa ¿qué es? no es onda porque no hay onda onda sin usar sino es nodal y cuando no cuando no hay presidencia es oye otra palabra está en ningún lugar está en el nodo aviones ya QRS otra vez onda onda T sigue tampoco ¿viste? es completo ¿eh? no igual acá no hay tampoco onda T igual y los demás tampoco se observa y si vamos a observar acá hay bloqueo 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 aquí acá más títido todavía y acá está acá hay una presencia de una onda pero que no es no es la la onda T invertida es una y acá solamente acá aparece pero no es y esto reciente ¿eh? desde el 3 de octubre de este año aquí aquí estamos observando después de ver la hemodinamia se coloca una de vaso efectivo y acá estamos colocando este vehículo acá el electrodo vehicular y acá el vehicular 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 y finalmente acá vamos a observar todos o sea igual palabras que este ha recibido un generador que marca paso y cámara ahí están las espigas ¿eh? y minatorias ¿no? acá las espigas muy bien entonces esto nos están indicando de que está muy bien todo esto es sobre el marcapaco el previo pues el transitorio va a cantar previo o marcapaco que hizo va a tener la duración aproximada entre 11 y 15 dependiendo también de los movimientos del ejercicio cuál es su actividad dependiendo de su actividad es la duración del tiempo entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido muy bien después del marcapaco que va a tomar una horagrafía para determinar en sí que está justo lo que habíamos dicho ya hacia la izquierda si está hacia la izquierda y si me debe tener un pequeño una pequeña una cura puede ser que coloque en paso recto y no va a ingresar va a tener mucha dificultad en cambio casi de cierta curva entonces de esa manera puede ingresar y establecerse y se va a observar por el monitor que si está pensando porque si estaba en 40 o estaba en 30 va a ir subiendo y habíamos dejado ya un generador una frecuencia de 60 y 3 voltios entonces estamos bien estamos muy bien pero ¿qué pasa? una vez que ya esté locado tenemos que ver que va a tener ese capazo un técnico en 3 3 voltios va a tener acá va a tener 3 voltios perfecta de frecuencia 3000 voltios entonces esta sensibilidad tiene que ir bajando poco a poco 2 voltios a ver si captura o no captura esa sensibilidad un voltio un si es que en el voltio está descapturando volver a colocar a 3 voltios pero ya sabemos cuánto es el umbral que captura el impulso eléctrico el generador transitorio y de esa manera vamos a armar de coros y de inicio si está un poco abajo subir a 4 o a 5 porque de esa manera vamos a tener una idea nosotros en el caso de que la gente se nueve se nueve y empezar a destructurar cuántos los dióxicos nos hubieran esa ya prácticamente estamos dentro de lo que nosotros hacemos ¿no? ¿no? ¿sí? es sobre la impotencia ¿no? ¿de acuerdo a los resultados de no? no los explicadores son los precios sobre la salud ¿no? la importancia de la actuación de lo que se va a dar la amenaza de actividad con la inactividad porque no vamos a a movilizarnos mucho ahora vale decir una vez que ya se coloque el marco paso para determinar cuánto es el tiempo que va para iniciar cómo se va a acabar con el doctor ¿no? que generalmente es que llega hoy día le colocan el marco paso y mañana hoy día el marco paso es historio mañana el marco paso es limitivo al tarde mañana es rápido pero hay una situación a veces el material los sumos no están llegando ¿no? llegando a ese tiempo entonces primer día segundo día tercer día una semana y no llega entonces las situaciones de que la gente está en su vida a menos que también agradezco y es mayor edad que otra situación ¿no? pero lo que lo que siempre puede decir es que esto del corazón está ocupado ahora tendría que ser severo sobre otro tipo de enfermedad el problema peor y esto se va entonces esa es la peculiaridad que a veces no llega al material que estamos a desver entonces eso sigue por esta línea una enfermedad una neumonía intra hospitalaria entonces evitemos eso de repente conversemos con los médicos para ver cuándo llega al material intervenciones de aquí todo lo que se ha invitado y las actividades como el acuerdo con el patiente ¿no? conversar de identificar las prácticas sobre la salud que desea de cambiar y determinar con el patiente los objetivos que hable eso es importante que se debe tener en cuenta pero de eso de posiciones cardíacas evitar una lejenta ya hay que comenzar también no solamente con el sino también con la familia determinar los métodos cliente para tratar el estrés alentar técnicas efectivas en la reducción del estrés y tratar las modificaciones de vida sexuales con el cliente y el ser querido de proceso que a veces tiene mucho pudor ¿no? poco ahora ¿cómo van a ser las relaciones sexuales? ahora volver de activo para ser activo entonces ya sabemos ya hay que ser activos ¿ya? riesgo de infección bueno dentro de los pacificadores que está de infeccioso ¿no? por el mismo hecho que estamos con un un aparato ¿no? dolor e hipersegibilidad de infeccioso en este caso estamos tomando desde desde el 70 desde el 28 que no hay otras más que me gustan pero es fenoso de infeccioso y la concesión de cultivo de punta del catéter prácticamente debería ser el introductor antes del antepasco originador de protección doctor centileno el control de riesgo que reconoce el riesgo y dentro de las situaciones de actividades ¿no? el control de intenciones y a la paciente y a la familia evitar las situaciones el patrón de autopercepción autoconcepto de todos los indicadores el autocontrol de la ansiedad a veces se les coloca no solamente en el definitivo o sea siempre están en la situación antes de no sé el día eso es de palpitación ¿no? es el interso y es mínimo no es mucho entonces tiene que poco a poco adaptarse en este caso solamente es transitorio o sea el paciente va a estar un poco sin moverte mucho ¿no? por la limitación de lo que se le ha colocado buscar la información para reducir la ansiedad sea comunicable informarles las que puedan utilizar las estrategias de recuperación efectiva y dentro de las actividades la distribución de la ansiedad y proporcionar la información objetiva respecto del diagnóstico de tratamiento y el diagnóstico que tiene la potenciación de la seguridad crear un ambiente que facilite la confianza necesidad bueno es un pequeño sobre toda semana toda la semana para que para que sea viernes todo el año para que sea verano toda la vida para ser felices pero ¿no se da hora de dejar esperar y empezar a vivir hoy? ¿no les parece importante entonces no esperemos a que nos jubilemos a que nos jubilemos a que nos jubilemos gracias